Creo que ya lo tengo, esto debería bastar, la fórmula ya está completada y ese perro será solo mío, así que prepárate Dego. ¿Qué le pudo suceder? Es un sueño, esto tal vez, a mi amigo salvaré, eso haré. Yo no entiendo qué pudo pasar, pero sé que puedo remediarlo ya, porque él haría lo mismo por mí, sin dudar debo continuar hasta el final. Eso haré, ¿cómo puedo hacer para yo salvarlo? Bumi es mi amigo, debo intentarlo, agotaré mis fuerzas para rescatarlo, debo tener un plan para no dañarlo. Sé que hay bondad todavía en su interior, en sus ojos no veo su buen corazón, ese no es Bumi, es un caparazón que lo envuelve y no entiendo cuál es la razón. Yo no entiendo qué pudo pasar, pero sé que puedo remediarlo ya. Yo no entiendo qué pudo pasar, porque él haría lo mismo por mí, sin dudar debo continuar hasta el final. Eso haré. Hay un monstruo detrás mío es el Bumi, se parece a él, pero no lo es. Hay un monstruo detrás mío es el Bumi, se parece a él, pero no lo es. Hay un monstruo detrás mío es el Bumi, se parece a él, pero no lo es. Hay un monstruo detrás mío es el Bumi, se parece a él, pero no lo es. Hay un monstruo detrás mío es el Bumi, se parece a él, pero no lo es. Eso haré. Hay un monstruo detrás mío es el Bumi, se parece a él, pero no lo es. Eso haré. Hay un monstruo detrás mío es el Bumi. Hay un monstruo detrás mío.